Te juro que no te veo con los mismos ojos A veces no disimulo y eso lo notan vos Yo me veo, ya no me puedo aguantar Me veo, es que me dan ganas Cada vez que me llaman, es que no me puedo controlar Quiero tenerte en mis brazos ganas Es que me dan ganas Cada vez que me llaman, es que no me puedo controlar Quiero tenerte en mis brazos ganas Quiero verte y abrazarte Si a ti tú fuera, voy a desnudarte Hacerme dueño de tus partes Quiero hacerte mía y besarte completa Estar contigo sola y que nadie se entrometa Por lo menos atrevido, la noche no voy a estar Por eso me dan ganas cuando te pones corqueta Bebé, ya no me puedo aguantar No me veo, es que me dan ganas Es que me dan ganas Cada vez que me llaman, es que no me puedo controlar Quiero tenerte en mis brazos ganas Es que me dan ganas Cada vez que me llaman, es que no me puedo controlar Quiero tenerte en mis brazos ganas Oído palabras bonitas Y en mi cuerpo, lento se derrita Como te gusta, bebé no te quitas Te juro Te juro que no te veo con los mismos ojos A veces no disimulo y eso lo notan vos Bebé, ya no me puedo aguantar Bebé, es que me dan ganas Es que me dan ganas Cada vez que me llaman, es que no me puedo controlar Quiero tenerte en mis brazos ganas Es que me dan ganas Es que me dan ganas Cada vez que me llaman, es que no me puedo controlar Quiero tenerte en mis brazos ganas Mos Pau D.F.R. Farruko Los de la NASA The Mixed Musicólogo Menes Los de la NASA Los de la NASA Mariana Nosotras tenemos el control Los mejores productores Nosotras tenemos el control Los mejores productores La нужно We are the Kings Seguimos rokotando dinero